¡Hola que tal mi gente de YouTube, Wafucking AME LA FACA! ¿Cómo están? Espero que bien porque yo sí que lo estoy Gente, en este día vengo yo con una nueva reacción a un tema que me mandaron Me mandaron este tema sobre un hombre que anteriormente él hacía música para la calle Fade to Fade, como dicen los cristianos, música del mundo Por lo cual él se convirtió, ahora está haciendo música cristiana Él dice que hace un cambio, una transacción que, óyeme Él dice que él está pitch, fuerte en eso Como Nathan el Profeta, el Filipe, Rubinsky Así como hizo la LeBron, también él lo está haciendo Entonces vamos a ver si tiene el mismo key, la misma fuerza, el mismo fuego que tienen ellos Porque en verdad no están el Profeta y el Filipe, esa gente son al final Entonces este artista se llama DracoRD Vamos a ver, quitar la fuerza de DracoRD de su transacción de música del mundo a música cristiana Vamos a ver, así que mi gente, acompáñame a esta reacción para quitar a este hombre ¿Qué tal Draco? Así que mi gente, comenzamos con el video Amigo de Fokin, el tema se titula Nuevo Hombre O sea que, él antes era viejo y se puso Nuevo Ahora Vamos a ver que tal, guafo Gracias Jesús, porque tú nunca me has desamparado Siempre estás conmigo en cada momento Ven a este lugar Y son lo que me gusta de los cristianos, que ellos siempre traen palabras de gozo, palabras de buenas nuevas Ellos empiezan con algo, gracias Jesús, esto y que lo otro, el Señor esto, me encanta Vamos a seguir El tema es un trap, es un trap, pero tiene un trap como con piquete, con piquete, con acción Mira que, mira que, me gusta esta parte de aquí como empieza Jesús es mi único daddy Gracias Señor Jesús, porque tú eres fiel y para siempre tu misericordia Ven y muévete en este lugar, habla a través de esta música, ven Espíritu Santo de Dios Ok, el propósito de él en esta música es que le hable a ustedes a través de ella De esta música, así que presten atención a lo que él dice, guafo Porque puede que un mensaje de esa música se te quede pasmado Y que sea para ti, o pasmado, plasmado, como se diga, pero que sea para ti Vamos a ver que dice Draco RDA Es que yo sigo en su camino, mi pana Hace tiempo que crucé la muralla, rompí la malla Pasamos el buque, hace tiempo que tu flow no luce No busco fama para que lo comprenda, eso es material igual que toda la prenda Ya che, pero tiene un piquete fuerte Tiene un piquete fuerte, en verdad que la letra tan, tan picante por ese lado de ahí El video tiene un concepto demasiado duro Él dice aquí, que él no busca fama Él simple busca, oye, escuchen esta partecita de aquí Escuchen esta partecita de aquí, para que a ustedes le llegue más o menos Porque tu flow no luce No busco fama para que lo comprenda, eso es material igual que toda la prenda Llegan, eso es material igual que la prenda Claro, el que fue famoso alguna vez Sabes que eso es como material, eso es por el momento y cosas así Pero que en verdad, a veces uno se siente vacío por ciertas cosas Así que vamos a seguir, Wafo Que la calle está más que caliente, tú viviendo tu vida doventa No me busques, ya deja la queja, la calle te llama, Dios a ti te espera Tú no entiendes cuál es el problema, si mueres inscrito, el infierno te espera Eso es verdad, la calle está doventa, Wafo Como lo dice ahí, la calle está doventa en verdad Y el otro día la computadora se me quemó, fue por eso vivito Porque la luz estaba doventa Y me imagino que la calle tiene que estar quemando Por eso es que él lo dice Oye, la calle te llama, pero Jesús te espera Jesús no va donde ti, así a terror No, 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 Jesús te espera Jesús te espera siempre Él te espera en un lugar Que tú vienes si tú quieres No es que él te va a obligar Porque Dios no es un Dios que te obliga a las cosas Tú vas donde Dios, si tú quieres Él no te obliga, ni te va a poner una pistola Ven, que tienes que venir por donde mí Nada de eso, Wafo Vamos a ver, porque el chamaquito le está metiendo bien Le está metiendo bien, Draco A ver nada Deja ya esa movie Hace tiempo dejamos a Chack y Scooby Yo estaba en lo mismo Hace tiempo dejé esa vida por Cristo Claro, y me siento feliz y contento Él dejó esa vida por Cristo Se siente feliz y contento, claro La mayoría de personas en 99.99.99 Que vienen a la iglesia siempre se gozan Es muy difícil que una gente vaya a la iglesia y diga Ay no, no me gustó Que yo me siento mejor en la calle Que se yo Siempre hay un gozo Porque quizás la calle te brinda algunas cosas Que tú dices, wow Pero está bien Yo me siento que he divertido en la calle Pero no es que en verdad A la gente no le gusta hacer la cosa mal Real que no Vamos a seguir Mi vida está llena de sus gracias Y desde que lo conocí Yo Hace tiempo que dejé el negocio Salí del lodo y todo fantamoso Satán te tiene esclavo del pecado Y tú creyendo que vives en gozo Esa era Míralo ahí lo que yo le dije Satán te tiene esclavo del pecado Y tú crees Que vives en gozo Eso es lo que mucha gente quizás no quieran entender Real que sí Hay veces que las personas Se sienten vacíos por dentro Se sienten como raros Que esto y que lo otro Usted tiene fama Tiene dinero Tiene mujeres Tiene casa Tiene carro Tiene todo Pero aún así hay personas Que se sienten vacías por dentro ¿Por qué? Porque le hace falta a Jesucristo Wafoki Es real Y no hay nada que decir Ni que es lo contrario a eso Es real Usted puede tener todo en la vida Pero siempre si te falta a Jesucristo Usted va a sentir vacío Y si algún día tú llegas a tener Cada una de estas cosas Tú te vas a dar cuenta Que eso es cierto Que uno nunca se siente lleno Hasta que uno no tiene Jesucristo en su corazón Y eso es lo que él quiere dar Entender ahí Eso es lo que Draco quiere entender ahí Vamos a seguir Wafoki Muy buen concepto el video Me siento heavy Pero claro socio Tú no estás viendo Estoy con el poderoso Aquí hay gozo Este es el gozo Es quien te libre Y te saca del pozo Ahora me quieren destruir Porque tengo la doble pulsión Ahora cree el ateo Ya no hay duda Porque Cristo ya se la quitó Y no vivo el pecado Ok Él dice aquí Que ahora ateos Creen en Jesucristo Porque la duda Ya se le quitó Dice la Biblia Que Jesús ama al pecador Pero aborrece el pecado Hay muchas personas Que no creen en Cristo Pero aún así Cristo tiene El amor y el deseo De quitarle la duda De por la cual Las personas no vienen a él Eso es lo que pasa Muy duro el concepto De DracoRD Muy duro el video Me está gustando mucho el trap Me gusta Hoy no vivo el pecado Por gracias Soy salvo No busco la fama Solo su presencia La vida que vive Mira si es correcta Jesús te espera Deja de ser marioneta Y hace tiempo que te que Deja de serle marioneta Eso es Deja de estar Dejándote mover Por Satanás Y que él haga lo que le dé la gana No, no, no Contigo no Levántate Muévete Sacúdete Quítate todos esos problemas De arriba Deja de estar Dejándote que Ay Dios Yo me siento mal Es que la vida me ha tratado mal Mira yo no tengo este Yo no tengo el otro Eso es esa tendencia Que te tiene atado Para que tú no busques La presencia de Jesucristo Real Wafo Que sí Entonces si tú te pones a buscar La presencia Tú te vas a sentir lleno Lleno Porque los problemas en Cristo Son gozos Son gozos Real que sí Wafo Óyeme El final Draco Sé pasarte con ese tema Real que sí Me encanta Me encanta A mí me gustaría que usted Aquí debajo en los comentarios Oye me diga ¿Qué tal? ¿Qué le parece el tema? Si le gustó Si él le mete O no Pero yo ayer Que él le metió heavy Y lo que él dice en ese tema Es cierto Vamos a terminar De escuchar el coro La calle, la perco y la marí Ahora me gozo en la iglesia Con Cristo yo tengo mi party Hace tiempo que te creé La calle, la perco y la marí Ya no me hable de cartel Jesús es mi único darí Ya Ok, vuelvo y lo repito El tema es Él se llama Draco RD El tema se llama Nuevo Hombre Porque anteriormente Él era un hombre viejo Porque ya Nacer en Cristo Es nacer de nuevo No vivo yo Más Cristo vive en mí What the fuck Entonces Mi gente Me gustaría Como vuelvo y le reitero Ustedes miren en los comentarios Que tal les pareció Este video A mí me pareció El final El final de parte de Draco RD A mí me gustaría ver Este hombre En una colaboración Con la Lebrón O con Nathan el Profeta O con el Filia Que son artistas muy altos Pero que son artistas humildes Que pueden bajar Y hacer Una colaboración Con estas personas así Me encantan Estos temas así Porque son temas De edificación De edificación Aquí debajo Les voy a dejar el canal De Draco RD Para que ustedes vayan Escuchen el tema Vayan y se suscriban Y le pongan un comentario Vengo de parte de Alfonso Me gustó el tema Por tal cosa O vengo de parte de Alfonso No me gustó por tal cosa Porque cada quien Hace y dice Lo que le da la gana O sea Lo que piensa Y entonces hay que respetar La decisión de cada uno De nosotros Me gustaría que ustedes Vayan y le digan esto Entonces A las 10 primeras personas Que yo vea allá Comentándole esto Lo voy a saludar Para el próximo video Claro que cumplo Cumplo, cumplo Lo voy a saludar Y quizás cuando una vez Si hay más de mi comentario Los saludo A todo lo que haiga Guafoki Mi gente Recuerda seguirme En mis redes sociales Como Facebook e Instagram Arroba Alfonso el Príncipe Ahí debajo Les voy a dejar Cada uno de los links Vayan allá Suscríbanse a Draco RD Para que se edifiquen Para que escuchen Música buena Trap bueno Tráptelo De lo que Cristo quiere Que tú escuches Guafoki Así que mi gente Esto es Alfonso el Príncipe Muchos besotes Hasta la próxima Bye Chao Guafoki Nada más seguido escuchando Porque me encantó Y ya Ustedes váyanse Vayan allá al canal Que yo voy a seguir escuchando Y voy a seguir comiendo boca Aquí